¡Dale, dale, dale! ¡Bien, vamos Austin, vamos con todo! ¡Ya, dale Emilio! ¡Bien, Emilio Jaime! ¡Bien, vamos Emilio! ¡Dale! ¡Ya, ya! ¡Esa es! ¡Ostin! ¡Bien, Ostin! ¡Arriba, Ostin! ¡Ya, Emilio, sube! ¡Ya, vamos! ¡Ostin, lanza la llantita! ¡Ostin! ¡Qué es! ¡No, no, no! ¡Para! ¡Dos a uno! ¡Angie frente Alejandra! ¡Vamos, negra, la reina de las definiciones! ¡Vamos con todo, Angie! ¡Dos a uno de los marcadores están ganando a los guerreros! ¡Vamos! ¡Vamos, negra, vamos! ¡Anti frente Alejandra! ¡Si gana Ale! ¡Un pata de retador en tres! ¡Vamos, le dé chocolate! ¡Dos, uno más! ¡Vamos, Alejandra, vamos! ¡Vamos, negrita, vamos! ¡Eso, negrita, dale! ¡Vale, vamos! ¡La negrita de oro frente a la rubia de la barra! ¡Apunta bien! ¡Estaciona la llanta, Alejandra! ¡Y bien, Alejandra Maycorria! ¡Dale, negra, dale! ¡Estaciona, la estaciona, la bonita! ¡Eso! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Buenas! ¡Apunta bien, Alejandra! ¡Ya, vamos, dale, vamos! ¡Pérate, espérate! ¡Dale, dale, dale! ¡Para adelante, para adelante, negra, dale! ¡Qué verdad! ¡Se lo cuido, joven, se lo cuido! ¡Vamos! ¡Dale, dale, vamos! ¡Esa es! ¡Apura, negra! ¡Vamos, negra! ¡Alejandra lanza, Angie también! ¡Alejandra vuelve a lanzar, Angie! ¡Uy, negra, casi! ¡Un poquito más largo, vale! ¡Esa! ¡Angie! ¡Ay! ¡Vamos, negra, vamos! ¡Vamos, esa Alejandra! ¡Uy! ¡Dale, Angicita! ¡También, dale, Angie! ¡Está sufriendo, la negra! ¡Lanzó la alegrita! ¡Lanzó, Alejandra! ¡Esa, negra! ¡Acapara, negra, capara! ¡La reglo, EG, por un dado extra! ¡Viene, Mario! ¡Frente a Rafael! ¡Vamos, Cardoso! ¡Hoy día, estás hecho una máquina, Cardoso! ¡Hoy día, nadie te para! ¡Vamos, Cardoso! ¡Mario Iribar, enfrente a Rafael Cardoso! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Eso, eso, Cardoso! ¡Muy bien! ¡Y aquí van los dos! ¡Dale! ¡El indestructible y el hombre increíble! ¡Dale, dale, Cardoso, dale! ¡Viene Rafael! ¡Queda, queda, queda! ¡Queda! ¡Ya, vamos, Mario, dale! ¡Rafael, sube! ¡Ya, ya, vamos! ¡Mario también va a lanzar Rafael! ¡Lanzó Mario! ¡Mario y Rafael! ¡Bien! ¡Mario, el indestructible! ¡Y Iribarren a lanzar al lado! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, vamos! ¡Ya estaba simpatible hasta ahorita! ¡Vamos, Macarena, veinte! ¡Dale, Zamaca! ¡Por el amor de Dios, un veinte! ¡Cado extra! ¡Un veinte! ¡Veinte! ¡Veinte! ¡Al fin, Diosito, gracias! ¡Ciento cuarenta, setenta! ¡Dios, Diosito, gracias! ¡Luciana frente a Tefa! ¡Vamos, Rafa! Los desafíos no los podemos perder, no importa. ¡Vamos con todo, con todo! ¡Vos he mandado a que practiquen en Las Vegas! ¡Vamos! Desde esa uno, el marcador está ganando la guerrilla. ¡Vamos, Tefa, vamos! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Vamos! ¡Bien, Tefa, bien, bien, bien! ¡Dale, Lucianita, dale! ¡Vamos, Tefa! ¡Vamos, Tefa! ¡Eso, Lucianita, con todo! ¡Tefa, Losa! ¡Vamos, estaciona, estaciona! ¡Tres, Lucianita, Fuste! ¡Quiera, quiera, 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 quiera! ¡Lleva, lleva, lleva, lleva! ¡Ahí va Tefa! ¡Fuerza, fuerza! ¡Ya, ya, está! ¡Bien! ¡Sube, Losa! ¡Los son las dos! ¡Va a subir Luciana! ¡Va a subir Tefa, Tefa, primero! ¡Dale, Luciana, vamos! ¡Tefa tiene la cinta! ¡Aquí viene Luciana! ¡Bien, Luciana! ¡Aquí está Luciana! ¡Arriba Luciana! ¡Tefa! ¡Con la primera llanta, Tefa, casi! ¡Casi se va Tefa! ¡Ahora Luciana! ¡Luciana lanzó fuerte! ¡Viene nuevamente Tefa! ¡Luciana! ¡Esa es Lu! ¡Uy, no! ¡Tefa! ¡Vamos, Tefa! ¡Luciana! ¡Esa es Luciana! ¡Una matica definición! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Luciana! ¡Ya, esa es! ¡Esa es! ¡Tefa! ¡Vana! ¡Losa! ¡Tres a la! ¡No, chicos! ¡Uy, desafío! ¡Desafío eje! ¡Vamos! ¡Karen y Paloma por un lado extra! ¡Ya, Paloma! ¡Vamos, vamos, vamos, Karen! ¡Tú eres muy buena con esto, Paloma! ¡No podemos perder el desafío! ¡Vamos, Karencita! ¡Vamos! ¡Karen enfrenta a Paloma la fiera y la sabrosura! ¡Tres, dos, uno! ¡Va! ¡Ya, Paloma! ¡Ya! ¡Vale, Karen! ¡Vamos! ¡Eso, Palomita! ¡Eso! ¡Horre, Paloma! ¡Que quiera seguir en el punto! ¡Eso, Palomita! ¡Vamos! ¡Vamos, Karen! ¡Aquí está la fiera! ¡Vale! ¡Vamos, por un lado extra! ¡Vamos, Karencita! ¡Quién ahora, Paloma! ¡Ay, ay, ay! ¡Empuja! ¡Paloma va a enganchar la llanta! ¡Ya, sube! ¡Enganchó Paloma! ¡Problema para Karen! ¡Uh! ¡Quiebra, quiebra, quiebra, quiebra! ¡Ahora tiene eso! ¡Listo! ¡Paloma tiene la cinta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora va a subir! ¡Karen Dejo lanzó Paloma! ¡Vamos, Paloma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay tiempo para igualar! ¡Ahí está la Paloma Fiusa! ¡Rebota la llanta! ¡Vamos, Karencita! ¡Vamos! ¡Paloma! ¡Vamos! ¡Karen! ¡Atención! ¡Lanzó Paloma! ¡Ay, Paloma, vamos! ¡Lanzó Karen! ¡Paloma Fiusa! ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! ¡Los piedras! ¡Los sabrosuras! ¡Vamos! ¡Paloma! ¡Es un lado extra, Paloma! ¡Vamos! ¡Paloma, por un lado extra! ¡Lanzó Paloma! ¡Rebota la llanta! Lanzó Karen Volvió Ay, no puedo creerlo Casi casi se queda Paloma y Karen No, no, Paloma regresa Karen dejó También se fue Paloma La fiesta Fiusa A vencer al lado Bien, Karen, igual Bien, bien, bien 15 15 Vamos a jugar el cubo Vamos a jugar el cubo 15 puntos más ¿Quién va, mi querido Pato? Huguito García por 30 puntos Por 30 puntos ¿Quién va por ustedes? Ah, estamos viendo eso A ver 140, 85 el marcador Creo que voy yo Va Austin por los retadores Por los guerreros Hugo García Vamos, Hugo Vamos Son 30 puntos A robar los 30 puntos Austin, te quiero Paloma Se juega el cubo El equipo de los guerreros Hugo frente a Austin 3, 2, 1 Vamos, Austin Vamos Dale, Hugo, dale Apúrate, Hugo Hugo García Y Austin para No quiero ver, Hugo, dale Yo no quiero ver, no quiero ver No quiero ver, no quiero ver Dale, Hugo Sube Hugo enganchado No quiero ver, vamos Hugo sube Hugo para la llanta Vamos Problema para Austin Hugo García Lanza a Hugo Segunda llanta Lucha con el llanto Mautín ¡Várate, Hugo! Vamos Austin va por la cinta Austin viene Austin listo Austin lanzó Se fue a largo Austin para lado Y Hugo García Se filen estos 30 puntos Corre, corre 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 García ¡No! 140, 115 Vamos chicos, vamos Vamos El juego ha terminado Lo han ganado Los retadores Los guerreros Por 3 a 2 Los guerreros Por 3 a 2 En el acumulado El marcador En el acumulado 140, 115 Vamos A acercarnos Un 10 Emilio Un 10 ¿Cuánto sale? Vamos Emilio 15 Seguimos Se acercan los guerreros Seguimos sumando 140, 130 140 Ya falta muy poquito Para conocer Quien se va a quedar Con la capitanía De los retadores Comenzamos rápidamente Con Mario Y Rafael Cargoso En goce el dedo Mario Enfrenta a Rafael Cardoso 3, 2, 1 Va Vamos Vamos Marito Eso Rafael y Mario Vamos Mario Cargoso Vamos Cardoso No puede fallar No puede fallar Vamos Mario Vamos Mario lanzó a Rafael Mario también Aquí viene la definición Dale, dale Va corriendo Rafael Va a lanzar Rafael Falló Mario Falló Mario Ya, ya, ya Ya son 1-0 1-0 El beneficio obviamente Para nosotros Claro, obviamente Y las cualidades también De los retadores Pero nos ayudó bastante Que Rafael esté del otro lado Gracias Pero Rafael lo que pasa Es que ayer se tuvo una desconcentración Hoy ya empezó bien ¿Y qué pasó ahora? Pero el no tener a Mario de capitán No lo motiva mucho A él le gusta ganar al capitán Pero él está echando la culpa a Pikachu ¿Cómo no vas a decir Pikachu? Primero Hay un montón de cosas que decir Pero ve que nosotros estamos perdiendo Y en ningún momento nos quejamos Nos victimizamos Estamos perdiendo Es la pura realidad Y quiero felicitar Desde que Un segundito Desde que sacaron A Mario Rivarin De la capitania Ustedes están ganando A Mario le va muy bien Cuando no es capitán Es que ¿Cómo se van a quejar? Si no los chancan Nosotros perdemos Y aparece el tribunal Y nos chancan Nosotros les ganamos Ustedes no hacen los duelos de altura Ustedes pierden Todos los circuitos largos afuera Y nadie les dice nada Karen frente a Paloma Ni siquiera son felices Cuando van ganando 1 a 0 Estamos contentos Van ganando y se quejan Paloma y Karen Listas 3, 2, 1 ¡Va! ¡Dale! ¡Dale Paloma! ¡Dale! ¡Frente a la sabrosura! ¡Vamos Karen! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos Karen! ¡Aspúrate Palomas ¡Sin errores! ¡1, 4 minutes! ¡Karen! ¡Va! ¡Va lanzar! ¡Va! 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 Frente a Ignacio Encestados en esta guerra Desafío EG Hugo Ignacio el desafío Por un dado extra Vamos Huguito, tú nunca fallas acá Vamos Ignacio, vamos Por dado extra, vamos Hugo frente a Ignacio 3, 2, 1 Vamos Ignacio Hugo García e Ignacio Dale Hugo El dado extra, un dado extra, vamos Lanzó Hugo García Se revaló, se revaló Se revaló, apura para Hugo Ignacio Vamos Ignacio Ya, ya García Dado extra Por favor Un 10 Rafael, un 10 Un 10 15 Ya fue, Pancho, ahora puede empezar a llorar A victimizarse, porque ahora Ahora sí, ya pasamos adelante 145 a 140 No, está bien, no, no, espectacular Pero cuando Rafael gane Rafael y Pancho Vamos Rafael, vamos Que sea desafío mejor, ¿no? Vamos Rafael Vamos Rafael Que sea un desafío Que sea un desafío Vamos Rafael, aceptas el desafío Porque el desafío Por dado extra Vamos Por dado extra 3, 2, 1 Vamos Vamos Rafael Ya, ya Ya, ya Dado extra Rafael y Pancho Falla Rafael Pancho saca ventaja Pancho para la cuarta Apura Apura Ya, que abandone la competencia Apura Apura Cardoso Pancho Pancho votó Asegura, Pancho Asegura Pancha Cardoso Dame esa repetición Cardoso Como te quiero Rafael Cardoso Te quiero tanto Como te odio Vamos a verla A ver Mira esa repetición Mira eso Ahí está Rafael Tipo basquetbolista Oscar Smith Un lanzamiento Dios Un Rafaelazo Y encima Pancho Falla Ahí está Acá tenemos Una frase nueva De Rafael Una frase nueva Antes de tirar Por favor Tu frase Rafael Gracias Yo necesito Otros enemigos Porque estos Ya se volvieron mis fans A tirar el dado A ver Por favor Me podrían dar una revancha Por favor Rafael Por favor Sé que sí Pero Rafael Quiere descansar Te van a dar la revancha Pero por qué vas a descansar Escucha Eso que pasó Pasa una sola vez En la vida No esperes que pase de nuevo ¿No? Pancho Paloma le tiene fe Pancho Ahora sienta Y llora Emilio Emilio Vamos 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 No te cuelgues No te cuelgues No te cuelgues Hijo mío No te cuelgues Se rompe el beso Te va de espalda Dos a uno Dos a uno Los letadores Vamos Rosángela frente a Ivana Vamos Rose Vamos Ibanita, vamos A romperla Rose, a romperla Rosángela, Espinosa, Ivana y Turbe 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos Ivana, dale! ¡Dale Rosángela, tu cara! Rosángela está adelante ¡Sí, tu cara todo el tiempo! Aquí empieza la transformación de Rose ¡Tu cara, tu cara Rose! ¡Va con todo Rosángela! ¡Sacó mucha ventaja! ¡Rosángela, vamos! Aquí está Rosángela ¡El rostro del triunfo! ¡Espinoza! ¡Tu cara Rosángela, eternamente! ¡Tu cara! ¡Ven acá Barbie peruana! ¡Vamos! ¡Chino frente a Zahid! ¡Ahí está! ¡Vamos chicos, no podemos quedar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se enfrenta el tiburón Acereto! ¡Vamos tiburón! ¡Chino Acereto y Zahid parado ya recuperado! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Vamos ahí, tiburón! ¡Vamos ahí, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esa tiburón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la tercera! ¡Bien tiburón! ¡El tiburón quiere sacar ventaja! ¡Vamos ahí! ¡Dale tiburón! ¡Sacura ahí y se acerca! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la tiburón! ¡Corre! ¡Está loco casi por la línea! ¡El tiburón lanza! ¡Chino Acereto! ¡Bien tiburón! ¡Acereto! Voy a avisarle a Zahid que no había entrado su pelota ¡Tres a dos! ¡Qué tiburón! ¡Tres a dos el marcador tremendo! ¡Vamos, chicos, vamos! ¡Bien, bien! Ya lo de Rafael nos ha levantado la moral al tope ¡Angie frente a Alejandra! ¡Vamos, negra! ¡Vamos, dale! ¡Vamos por el empate! ¡Vamos! ¡Pancho me sigue preguntando por su revancha! ¡Vamos, Pancho! ¡Angie frente a Alejandra 3! ¡Va a soñar con Rafael hoy día! ¡Vamos! ¡Una más! ¡Dale! ¡Dale, vamos! ¡Dale, negra! ¡Dale, dale, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, negra! ¡Venga, Alejandra, vamos! ¡Como una globtrotter! ¡Eso! ¡Vamos, con todo, Ale! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Corre, corre, corre! ¡La guerrita de oro! ¡Vamos! ¡Sí, negra! ¡Dale! ¡La última, segura! ¡Se pone nerviosa! ¡Se pone nerviosa! ¡Vamos, dale! ¡Se pone nerviosa! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! La cara de Ale también se pareció un poco a la de Rosángela al final. A ver, ¿puedo? Sí, sí, sí. Ahí está, ¿me vean? Está muy apretado el cajón. Adolorida, ¿no? Muy adolorida. Contagiada de Rosángel. Sí, del virus, del virus. No, está con dolor ahí, ¿eh? No, está con dolor abajo del lumbar. Sí, sí. Igual la nera compite porque es la reina de las definiciones. Vamos, chicos, vamos. Te lo he dicho. ¡Vamos! ¡Hugo frente a Ignacio! ¡Vamos, Huguito! Dime Pancho. Pancho, sí. ¡Y mi revancha! Ya viene, ya viene. ¡Hugo frente a Ignacio! ¡Tres, dos, una más! ¡Vamos, Ignacio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hugo García frente a Ignacio Balada! ¡Corre, Hugo! ¡Lanza Hugo Fabio! ¡Y ahora Ignacio Balada! ¡Saca ventaja! ¡Activa Ignacio Balada por el equipo de los retadores! ¡Ignacio lanzó! ¡Ignacio Balada! ¡Cuatro a tres! ¡Cuatro a tres! ¡Para equipo casi! ¡Casi hubo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Karen y Paloma! ¡Vamos, Karencita! ¡Vamos! Posibilidad de empate para los retadores. ¡Cuatro a tres!